37 puntos se realizan de la Feria del Pescado en el Estado Miranda. Vamos a ampliar los detalles con el Ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario. Ministro, buenos días. Quisiera que nos hablara en torno a estos espacios que se han abierto en Miranda y en el país. ¿Cuántos kilos están en este momento distribuyendo en toda la región? Muy buenos días. Nos encontramos hoy, día martes santo, acá en Charayave, en el municipio de Cristóbal Rojas del Estado Miranda, con una jornada más de la Feria del Pescado. Hoy acá en este sitio, en el sector del bosque de Charayave, estamos vendiendo un poco más de 8.5 toneladas de pescado para el disfrute de todos los compañeros, los compatriotas venezolanos y venezolanas que hacen vida en esta región. Acá en el Estado Miranda, en el día de hoy, tenemos cuatro puntos más, ubicados en Plaza Guatire, en el sector Parosca de Ocumara del Tuy y frente a la oficina del Ministerio de Transporte, acá en Charayave. Pero más allá de eso, tenemos desplegado en todo el territorio nacional 37 puntos de venta de pescado. Aspiramos en el día de hoy sobrepasar la venta de 110 toneladas, 110, 120 toneladas, para que cuando cierre la jornada de hoy día martes, hayamos alcanzado una cifra aproximada de 1.100.000 toneladas vendidas, kilos vendidos, es decir, 1.100 toneladas en esta jornada de la Feria del Pescado, que comenzó, como ustedes conocen, el pasado 27 de febrero. De modo que, con este gran esfuerzo que estamos haciendo, llevarle el pescado a los venezolanos y venezolanos, no solamente en Semana Santa, ya que, como hemos dicho en otras oportunidades, la Feria del Pescado se proyecta por el resto del año. Es importante conocer, Ministro, se constituyó una faja pesquera, algo tan importante para alcanzar divisas en una coyuntura económica como la que atraviesa Venezuela. Quisiera conocer cómo avanza, toda vez que cuentan ustedes, con seis meses para reglamentar. Quisiera conocer a esta altura, cuáles son los avances, los nuevos aportes que tenemos. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático a la hora de tomar decisiones con respecto a todas aquellas tareas que tenemos que emprender para fortalecer el sector pesca. Una de las decisiones tomadas, quizás una de las más importantes, sea la creación de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Pesquera y Acuícola, que consiste en la creación de una instancia en la cual todos los esfuerzos vinculados con el sector van a ser beneficiados, incentivados, de modo de poder fortalecer las actividades que permitan no solamente que fortalezcamos la captura, que es la producción primaria, sino que también nos encadenemos con los aspectos vinculados con la distribución, con el procesamiento y con la comercialización. Nosotros tenemos, efectivamente, hasta seis meses para llevar a cabo este plan. Sin embargo, el presidente nos ha instruido para que aceleremos, para que dupliquemos los esfuerzos y nos estamos proponiendo como fecha tope, mediados del mes de mayo, para que tengamos eso listo, de modo que podamos a través de este plan poder fortalecer todas las acciones vinculadas con el sector pesca y acuícola. Una de las demandas principales de los pescadores en los diferentes puertos del país es la cadena de frío. Esto quizás es el punto neurálgico para que esta faja se consolide. Háblenos al respecto. Bueno, con respecto a ello, el presidente Maduro ha ya decretado la creación de una corporación de servicios pesqueros y acuícola y de un fondo pesquero y acuícola, de modo que estas dos instancias van a permitir que nosotros entremos en un proceso de franca recuperación de toda esa plataforma, de toda esa capacidad instalada, de modo que podamos poder emplear no solamente la cadena de frío, sino las procesadoras con las que cuenta el país, de modo que podamos incrementar no solamente la producción, sino también el procesamiento y la distribución, no solamente para el consumo del mercado nacional, sino incluso con vocación de exportación. Les damos las gracias. Es información que nos aporta entonces el ministro Ángel Belisario. Ustedes pueden ver al fondo y con estas imágenes les dejo. El pueblo está adquiriendo los productos a precios justo. Ustedes pueden ver en pantalla además la lista de precios regulados. Y en comparación al mercado capitalista, cuál es el ahorro que representa para el bolsillo de la familia venezolana. Es la información y con ella regresamos.